El Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículos 1 a 8 En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les le picó. Es que no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre. ¿Por qué? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio de hoy, de una manera providencial, se conecta con la primera lectura de la Eucaristía, que nos habla de Moisés y de la Pascua Judía, del Paso del Mar Rojo, donde precisamente Dios da el esplendor de su poder y lleva a su tierra a los israelitas que ya estaban cansados de la esclavitud egipcia. ¡Qué bueno que tú y yo estemos cansados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mal, de la esclavitud de nuestros defectos, que no nos dejan ser felices, tan ni siquiera humanos, mucho menos divinos! Pero aquí está Jesús, el Señor del Sábado. Aquí está Jesús, el que defiende a sus discípulos, cuando ellos, tal vez un poco golosos, arrancan algunas espigas para comerlas. Y mientras los fariseos dicen que aquello está mal, que aquello es parte como de un trabajo, Jesús les defiende. Jesús, ¡qué grande eres tú al defendernos! ¡Qué hermosa tu existencia! ¡Qué grande, Señor, es la inmensidad de tu amor! Por eso nosotros hoy nos reiteramos siguiéndote, porque queremos la Pascua, dar siempre el paso a una vida nueva. Y para ello, nada mejor, Señor, que seguirte, que ir paso a paso tras de ti, que ir buscando nuevos horizontes o los caminos que tú colocas en nuestra vida, pero siempre contigo. Ojalá arrancando las espigas con las cuales se fabrica la hostia para nuestra comunión. Ojalá arrancando el fruto para darle sobre todo al pobre. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por iluminarnos tan portentosamente. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.